Ya abrimos nuestras puertas, con todas las medidas de seguridad, ven a disfrutar de nuestra amplia gama de platos exquisitos con el mejor sabor y los productos más frescos de toda la región. Contamos con un personal debidamente entrenado, siguiendo todos los protocolos sanitarios, garantizando su salud y la de los suyos. Gracias por ver el video. Estamos ubicados en el 1301 Liberty Street en Springfield Plaza. Mesa Buffet, su seguridad es nuestro compromiso.